Hola, ¿qué tal? Gracias por visitar el canal Mi Batey TV. Señores, bendiciones para todos y todas. Hoy viernes, viernes 11 de octubre del año 2024. Es un placer saludar a toda la diáspora dominicana, a todos los dominicanos, todos los que están en el solar, bendiciones, bendiciones de lo alto para ustedes. Señores, en el día de ayer nos tuvimos analizar los que están trabajando en las diferentes fronteras que son de las personas que son supuestamente los que reciben a los refugiados o a los deportados. Los escuchamos quejándose. Lo duro de todo es que se están quejando. Como nosotros escuchamos a la ministra GP, la ministra Dominique GP, la escuchamos también lamentándose. A veces nos quedamos y nos reímos del comportamiento de las personas que son para dirigir a Haití y buscarle solución. La ministra GP en un comunicado, en algunas informaciones, dice que se siente indignada de la forma de que República Dominicana, que Estados Unidos o los países están haciendo las deportaciones, pero especialmente habló de RD. Que se siente molesta como están haciendo las deportaciones, que es algo inhumano, es algo que demanda de que se le busque una nueva solución. Ministra GP, pero la solución la tiene que buscar usted. Usted se siente indignada porque le están devolviendo su corregionario, su gente, por la gente que a usted le están pagando. Ahora bien, ¿usted tiene su hijo y quiere que otro se lo mantenga? Porque ese será el colmo entonces. Usted no puede tener un hijo y querer que sea otro que se lo mantenga, no. El que se casa, casa quiere. Usted buscó mucho alarde, muchas palabrerías, mucha fanfarronería que usted utiliza, mucho privar en fruta fina, y usted al final termina demostrándole a todos que usted priva mucho en fruta fina y no es ni mango verde. Porque yo creo que usted debe de sentirse orgullosa de que les están devolviendo sus corregionarios, las personas que usted tiene que dirigir y usted enfrentar esa situación con gallardía, con responsabilidad, y no sentirse molesta porque les están devolviendo su gente. Mientras que la ministra GP y los que están preparados en las diferentes fronteras para recibir a los desportados se sienten molestos, se sienten incómodos, mientras que otros, atención, pueblo dominicano, y atención, la parte empresarial de RD, esos se están preparando para cerrar la frontera el 17 de este mes. Yo les dije que se estaban preparando para cerrar la frontera e impedir que entren productos dominicanos hacia Haití. di que una forma de vengarse de RD. Eso le va a dar una nueva experiencia a la parte empresarial dominicana. Lo que no se prepararon con lo que nosotros les hemos dicho que tenían que hacer mercados alternativos en diferentes sectores del territorio dominicano para exponer sus productos agrícolas o de cualquier índole. Y, claro, nosotros entendemos que no es igual ni es lo mismo, pero es una pregunta fácil. Hoy sí, ustedes han visto los videos donde muchos nacionales haitianos residentes en la República Dominicana pidiendo que cierren la frontera para presionar el país. Que ya, señores, hay lugares en la República Dominicana como Bávaro, Punta Cana, que enfrentan y lo dicen los nacionales haitianos con gallardía los de FUSA que los dominicanos la migración no puede entrar a esos lugares de día o de noche. Entonces, la ministra Dupi y ese grupo de lo que reciben a los refugiados dicen que se siente indignado y que se está haciendo de una manera inhumana. pero véndanle ese sueño a otro. Me gusta y me gustaría escuchar que estén hablando de busca de soluciones pero no quejarse porque, ministra, usted tiene que decirle la verdad al pueblo haitiano y al mundo el 75% de la población haitiana no tienen documento legal y por eso para que un haitiano pueda hacer un pasaporte es una odisea es más fácil es más fácil tratar de consultarse con Lucifer que un haitiano buscar su acta de nacimiento en Haití para hacer un pasaporte ministra Dupi dígale al mundo que un pasaporte en Haití está costando casi 50 mil pesos haitiano y le estamos de 50 mil pesos son 50 mil en cualquier país del mundo aunque en otro país la moneda lo cambia pero en ese lugar en ese país 50 mil son 50 mil porque estamos hablando de la moneda originaria de ese país no importa que sea en Estados Unidos en cualquier país del mundo que usted esté que si en ese país le hablaron de 50 pesos son 50 pesos no importa el valor de su moneda entonces esas son de las cosas que el mundo debe de saber otra cosa para también los nacionales haitianos los que salen de la República Dominicana para Haití a veces uno ni siquiera se pregunta uno escucha que dicen que no tienen nada que andan yo le he dicho que las deportaciones no son fáciles pero ustedes estaban trabajando en el país y el dinero que estaban consiguiendo que estaban haciendo con ellos eso también es un punto que hay que analizar que estaban haciendo con ese dinero porque aquí no se gata señores es difícil ustedes ver un nacional haitiano de los que se trae de Haití en una discoteca bebiéndose una cerveza usted no lo ve lo que se come en los nacionales haitianos que yo he visto no sé si estoy pero yo lo he visto comiendo pan con con malta morena pan con con agua de azúcar claro comen víveres porque donde trabajan si están en la construcción tiene que comer pero no es que usted lo va a ver y que una parranda comprando un vehículo nuevo reunir no ese dinero se va para Haití y si usted lo duda pregúntenle a la a la a las empresas que que hace remesa claro eso le genera al país es una realidad pero cuando estábamos escuchando a los del equipo de refugiados especialmente en Belader ellos dicen que ya la República Dominicana ha deportado de manera inhumana dicho por ellos de manera inhumana la República Dominicana ha deportado casi 10.000 nacionales haitianos en 7 días y que se esperaba de que iban a llegar más y que que la República Dominicana ha deportado dominicanos no puedo creer que una persona que que sea dominicana y que tenga su documentación los militares lo van a deportar eso no lo puedo creer porque yo conozco muchos nacionales haitianos que los dominicanos y yo le voy a hacer alguna revelación a la ministra a los que fueron a la OEA a hablar pluma de gato Balsino yo le voy a hacer una revelación en barrio donde nosotros estuvimos recorriendo ayer miren esto esas son de la esa es la costumbre que nosotros que dominicana que tú va a ver está haciendo ese tipo eso fue una mujer haitiana esa mujer se estaba burlando yo si yo si me alegro porque por esa mujer por ella yo nosotros pasamos momentos difíciles esa fue miren entonces es un favor que está haciendo la migración esa es la costumbre entonces señores yo le voy a decir a lo a lo que es lo que yo encontré que le voy a revelar al final que encontré en un barrio que yo fui en el día de ayer hacer una hacer un un recorrido entonces escucha escuchamos a lo que reciben a los refugiados están haciendo llamado para que república dominicana cese y que le dé una tregua o cuando los estados unidos están deportando aviones de 15 50 60 dominicanos el país no tiene derecho de decirle a los estados unidos que haga una tregua bueno háganle la tregua también a chile pídanle la tregua también a a esos países porque otra cosa yo vi un video donde un nacional haitiano dijo que los los haitianos en todos los países del mundo son rechazados son como una plaga que nadie quiere dicho por un nacional haitiano en un video colgado en las redes sociales pero no es no es que lo quieren decir es que nunca han tenido lo que Jimmy yo no voy a dejar de mencionarlo porque yo creo en la paz lo creo en las reivindicaciones yo creo en los cambios yo creo en las revoluciones porque producto a reivindicaciones y muchos cambios es que el mundo está dando el paso positivo firme que se está dando hoy pero ellos están ahora pidiendo que dejen que cese la deportación y que que república dominicana lo está haciendo de manera abusiva porque están llevando jamaiquinos dominicanos y haitianos y que ellos tienen que buscar traductores para los dominicanos señores si es dominicano viene a su país seguro que si si es dominicano yo lo sé y a mí no me vendan esto porque yo soy de frontera yo duré cuantos años diez años en la frontera miren usted le voy a decir qué pasó nosotros vamos a vamos a retenernos no vamos a mencionar el barrio ustedes saben que nosotros nos tiramos en los lugares como los y en la provincia monteplata el día de ayer era que le tocaba hacer la deportación ahí le tocaba sabana grande de bollar y qué hicimos nosotros nos tiramos subimos nos tiramos para allá fuimos tres periodistas llega combustible a mi vehículo y me jondeé para allá y cuando me jondeo para allá me encuentro con un par de dominicanos y empiezo a preguntarle qué es lo que pasa en ese lugar nos fuimos a un lugar bien abajo de nombre Pueblo Nuevo pero Pueblo Nuevo en ese lugar conforme a lo que nos dieron de información está dividido en diferentes puntos y cuando penetramos pegado abajo a fondo abajo abajo un lugar llamado Coco Posada tremenda noticia nos encontramos en ese sector hay un haitiano que es el Torrontontón que dirige esa zona la gente no duerme por ahí por ahí no hay paz no hay tranquilidad ni de día ni de noche son juegos de dominó insoportables juegos de dominó insoportables pero ese no es el caso pero ese no es el caso ¿saben lo con que no encontramos? ahí hay un punto de venta de sustancias prohibidas dirigido exclusivamente para haitianos eso lo dirige un nacional haitiano irregular investiguen investiguen yo no estoy diciendo que lo vayan a investigar porque esto es un es un asunto que van a decir que dijo fulano que dijo pelencejo yo no elige yo estoy haciendo mi trabajo de comunicación ni estoy de mentir mintiendo ahora si el estado dominicano o las instituciones que tienen que ver tírense por ahí hagan lo que yo hice nosotros nosotros salimos cuatro o tres periodistas y un camarógrafo nos tiramos de allá y allá nos dieron las informaciones y nosotros supimos eso y ellos dicen que eso es legal aquí ahí la gente no pueden dormir señor un día a las tres de la mañana nos llamaron también en un sector en monteplata y la gente no podía dormir había fallecido un señor un señor una señora mayor de edad y a las dos de la mañana nos enviaron un video con nacionales haitianos gritando como quisiera que se estaba acabando señores tiene que haber una deportación debe de haber una depuración república dominicana tiene que reinventarse con su educación reinventarse reinventarse señores con la cultura si aquí no se le presta atención y se van a perder la cultura de los barrios señores si aquí en este país no se le presta atención a esto yo no estoy diciendo de que se le maltrate a nadie ustedes saben que esa no pero miren estamos perdiendo la costumbre que tenían nuestros yo me crié en un barrio y estamos perdiendo la costumbre porque ya lo que estamos oyendo es una música rara no estoy diciendo la música al compás sino el comportamiento de lo que están anunciando entonces debe de haber una regularización debe de haber un comportamiento para finalizar atención pueblo dominicano atención empresarios los haitianos están haciendo un llamado de que el 17 de este mes cerrarán todas las fronteras es para presionar a todos los dominicanos y al pueblo dominicano que cese con las deportaciones conforme a ellos hay que darle una lección pero es verdad todo el bruto es criminal porque señor usted está en su país entonces cuando ustedes le cierran la puerta a los empresarios haitianos que ustedes que mensaje ustedes les están enviando a ellos es una tarea que hay que analizar así es que gracias a cada una de las personas que nos siguen a través de esta plataforma mi batey tv recuerda que tu soporte hacia nosotros es de suma importancia bendiciones para todos y todas hasta el próximo móvil